Hola, soy Adrián Yepes. Hoy quiero compartir contigo una parte vulnerable de mi vida, esperando que pueda arrojar luz sobre la tuya. Cuando el COVID-19 arrasó el mundo, como muchos, caí enfermo. Más allá de los síntomas físicos, el virus tuvo un impacto insospechado en mi salud mental. Algunos estudios sugieren que el virus puede causar inflamación en el cerebro, lo que puede afectar nuestra salud mental. Sin embargo, no fue solo la enfermedad lo que me afectó. El golpe más duro vino de un diagnóstico incorrecto de mi médico, que no solo me sumió en el miedo y la confusión, sino que también me separó innecesariamente de mis seres queridos durante un mes entero. Imagina el aislamiento, la soledad, el miedo exacerbado por la falta de contacto humano. Me sentía atrapado en un torbellino de ansiedad y depresión, y mientras más luchaba, peor me sentía. Me esforzaba día tras día para salir de ese abismo, intentando solucionar un problema que parecía crecer con cada esfuerzo. Fue en mi momento más oscuro cuando comprendí el verdadero poder de la rendición. Dejé de luchar y empecé a escuchar. En lugar de resistir lo que sentía, me permití sentirlo todo, el dolor, la soledad, el miedo. Y en ese acto de rendición, encontré una conexión con algo más grande que yo. Una fuerza que me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz esperando ser descubierta. Desde un punto de vista científico, el cerebro humano es una máquina increíblemente compleja. Cuando enfrentamos situaciones estresantes, como lo fue mi diagnóstico incorrecto y aislamiento, el cerebro responde liberando hormonas del estrés como el cortisol. En pequeñas dosis, estas hormonas pueden ser útiles, ayudándonos a enfrentar situaciones difíciles. Sin embargo, cuando estas hormonas se liberan constantemente, pueden causar todo tipo de problemas, desde ansiedad hasta depresión e incluso inflamación cerebral. Cuando luchamos contra estos sentimientos y resistimos lo que sentimos, esencialmente, estamos alimentando este ciclo de liberación de hormonas del estrés. La resistencia puede mantenernos en un estado de alarma constante y esta respuesta al estrés prolongada puede tener efectos perjudiciales en nuestro bienestar mental y físico. Desde una perspectiva espiritual, la idea de rendirse ha sido un pilar en muchas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. En lugar de resistir lo que sentimos o lo que nos está sucediendo, nos entregamos a la experiencia. Esto no significa renunciar o no actuar, sino más bien aceptar lo que es en este momento. La rendición nos permite soltar nuestro apego a cómo creemos que deberían ser las cosas y, en cambio, estar presentes con lo que es. En este estado de rendición, podemos conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con el universo o poder superior, dependiendo de tus creencias. Rendirse nos libera de la necesidad de controlar todo y nos permite fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. Esta aceptación y fluidez pueden conducir a una sensación de paz, incluso en medio de la tormenta. Así que mi consejo para ti es este, no luches contra la corriente. Permítete sentir, confía en el proceso y busca el aprendizaje en cada experiencia. Te dejo con esta pregunta. ¿Hay algo en tu vida contra lo que estás luchando que, si simplemente lo aceptaras, podría transformarse en una fuente de fuerza y sabiduría? La vida está llena de retos inesperados, pero a veces, en la rendición, encontramos nuestra verdadera fuerza. Con la poderosa revelación de hoy, si eres una mujer sobre tus 40 buscando más perspectivas sobre bienestar y equilibrio, te invito a sumarte al episodio de hoy en Vínculo Vital. Acompáñanos y descubre cómo este concepto puede iluminar tu camino. ¡Te esperamos!